Venga, cállate, cállate Pescadito, Pescadito ¿Cómo está usted? Yo veo mucho los reyes de la fiesta Televisa Mexicari Nosotros somos las reyes de la fiesta Aquí está Víctor Sánchez, el tan pequeño Directamente de Tamaulipus, para todos Mexicari y su valle, saludos para todas Mi raza bonita De toda la República Mexicana Adiós Adiós A ver cuando va el programa Tres Grupero